Música Amor, 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 amor ¿Qué pasa? Aquí nos vamos No molestes Tendrías que verte tú la cara también Buenos días a todos chavales Nos vamos ya para el aeropuerto Todos ready ¿Y tu maleta dónde está? No lo he hecho Que me voy a México Sí, sí No me quiere, tío Adiós Se va ¿O no vamos? No, si no me quiere el perro Ya estamos en el coche, chavales De camino a México Todavía vamos al aeropuerto Está aquí la mamá La chofer Hay alguien aquí atrás Que no sé si viene Uf, te voy a bache No sé si viene exactamente a despedirse ¿O a qué? ¿A dónde vas tú? Vienes tú a despedirme a mí ¿Cómo? ¿Dónde vas exactamente tú? Yo a México y tú Ah, yo también Ah, pues ahí nos vemos ¿En serio? Casualidad ¿En serio también vas a México? Sí Chao, mamá Chao, 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 chao Nos vamos Ya estamos en el aeropuerto Nos vamos, chavales No tenemos ni puta idea De dónde está el mostrador Que tenemos que coger nosotros Ya hemos visto algún jugador De troncos gigantes y tal Por aquí Está delante el fisio Y nada Me estoy mirando Vamos para adentro Chavales, lo que yo no sabía Es que me iba a México Con Jesucristo, hermano Y diréis, ¿Jesucristo? ¿Qué cojones es esto, hermano? ¿Qué peor tasas es esto? Bro, bro, bro O sea, ¿es broma? Es falillo un poquito Chavales, no lo hagáis, ¿vale? Os palo ocho pavos No lo hagáis ¿Cuánto? Ah, no, seis, ¿no? Seis 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 Directo al pulmón, esto 15,75 Por favor Y café con leche Te lees tú Muchas gracias Gracias a ti Chavales, operación aceptada Gracias a Bitrefield Patrocinador de este vídeo Y muchas gracias por dejarnos esta tarjetita Con un dinerito que vamos a gastar En unos retos que os van a gustar mucho Que lo vais a ver muy pronto Y que ya lo habéis visto Podemos pagar en cualquier lado Con esto me llevo yo todo el dinero para México Espectacular Chavales, ya estamos a punto de pillar el avión Con el timidín Con pelas Con pelas Con el ski Y nada, ya está por aquí Kuni también Tenemos aquí a Gonzalo Que quiere chupar cámara y comentarista Y nada, estamos ya aquí esperando para subirnos al avión Se vienen 12 horitas que vamos a... Cumpleaños felices, espérate ¿De quién es el cumpleaños? Ah, de... El de Jordi Pues nada, es el cumpleaños de Jordi, chavales Felicitante por los comentarios Ya está, luego os pillan algún protagonista más Están los troncos también Está el polcho Ya lo hemos visto Mira, por ahí viene Edgar Lo de que los troncos parece que vengan todos de una rave ¿Qué cojones es? Chavales, vosotros todavía no lo sabéis Pero estamos sobornando a los árbitros Estamos ahí Estamos juntando a los árbitros para ganar el mundial, ¿vale? Pero no se lo digáis a nadie Es un secreto entre vosotros y yo Bueno chavales, nos vamos ya Después de hablar un ratillo con el polchi No lo habéis podido ver Tenemos aquí otra vez al comité arbitral Que ya le hemos estado apretando un poquito ¿Por qué no le pongo esto? Nos vamos ya por ahí porque ya le hemos estado Literal, la sensación más bonita del mundo ¿Sí o no? Es la sensación más bonita del mundo Espectacular Ir por el puente y este entrando al avión ¿Te notas en qué sentido? Claro Mira el avión del Barça Es el avión del Barça Que se van a la final de la Champions ¿Habituados? Van al repechaje creo a México ¿A jugar contra el club de cuervos? ¿O contra Chams? No sé, contra los dos creo Creo que es contra los dos A la B, de hecho ¿Y esta gente? ¿Y dos? ¿Crees que haces contra el palo? ¡Ah, no sé, yo quiero un perro Soy un cigarro ¡No le compas está! ¡Con ese flow me mata! ¡No le compas está! ¡Con ese flow me mata! ¡Pum! 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 Esta gente no para la fiesta, es una cosa de locos, es una cosa de locos Chavales, después de una hora y media en el avión nos acaban de traer nuestra primera comida En este caso vamos a hacer un boxing por aquí Pollo con arroz en principio Que no tiene mala pinta Esto es moniato o zanahoria, no sé Pan, lentejas ¿Está bueno? Nota del 1 al 10 Y tenemos por aquí esto, un poquito de cheddar, un poquito de cheddar por aquí, perfecto Muy bien, muy bien Un vasito de Pepsi o Coca-Cola o lo que sea Y a ver qué tal, a ver qué tal chavales Vamos a probar algo y si encuentro los cubiertos Y ostia, lo acabo de cortar a dentro Igual debería utilizar el cuchillo, pero no da igual Pura salsija de queso Un poquito de arroz Está buenísimo hermano, muy bien Cabré, tenía razón, eh Está muy bueno Chavales, para hacer comida de avión, muy bien en Mirage De verdad, muy recomendado Vamos a ir comiendo No he dormido nada Con los vuelones Tendremos un poco de ron, pues Pero... Ahora... Ahora... Así Chavales, me acabo de dar cuenta de una cosa Y es que tengo que aprovechar que soy imbécil Paz Hace chum chum, hace chum chum de Coca-Cola Hace chum chum de Coca-Cola Yo tengo los huevos mojados, chavales Los gnocchis muy buenos, por cierto Pero no vuelvo a pedirme una Coca-Cola sentado en la sala Y nada chicos, nos vemos ahora a alojar del avión Ya iremos para el hotel, nos enseñaré un poco de ron-tour y todo el resto Nos vemos, chavales, quiero... ¿Qué pasa? ¿Sabes las sensaciones? ¿De qué? Del viaje Maravillosa 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 No me has visto el nuevo vídeo de aquí Me he mirado tres películas He jugado en 36 juegos Y aquí me he quedado Maravilloso, ya no estoy viendo cómo gana el Madrid abajo Literal, no he hecho nada más que pasear por el avión Me he visto una peli Y comer No he rascado tanto Pero sí he sacado la cámara dos veces Que de ahí son los paseos, todos dirán por qué No, 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 me he ido sin la cámara De los árbitros que les has sacado De los árbitros que les he sacado Pues nada, les he sacado que si están en mesa en algún partido nuestro Piten penalti a favor de Gijantes Tú, 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 tú vayas a Rucho Vaya a ser Rucho acaba de meter, hermano Pero si va por qué está abajo Que vamos así ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido esto? Pero si bajamos mil metros por segundo ¿Qué ha sido esto, bro? Que el avión va así ¿Qué ha sido esto, papá? ¿Ya no sé llegar o qué? Otras 12 horas ¿Volvamos para casa o no? Sí, para el hotel Muy bien Es que estamos en plano ahora mismo Estamos en plano ya en el aeropuerto Y yo miro el avión y lo sigo viendo así para abajo Es muy raro Estamos todos tiesos Ya también Hoy no se entrena por lo que sea Estamos en México Joder Sí ¿Y aquí? ¿Quién no no la repesca? España no la... Todos en los tíos ¡Oh, oh, oh! Hombre, ya lo que va a hacer es un mes y medio Es un mes y medio Todos Los cuatro españoles más ¡Hala! No Fuera Yo creo que... Todos, todos El barrio, Sergi Chao, ya voy bien Pisamos tierra firme, chavales Bienvenidos Gracias Técnicamente esto no es tierra Bueno, pero es un puente en México Con propiedad ¿No crees que ya estamos todavía? Aún no, tío Cuando tú autorices estamos en tierra Exacto Solo cuando... Solo cuando tú autorices Puedes tierra firme Si no estamos en tierra, tío Yo todo esto Mira como llevo los pantalones, eh ¿Doy un asco? No, te da pena, la verdad Madre de la tío Encima con las crocs esas Que te van a confundir ¡Eh! Junda, tío Que te calles ya, respeta mis crocs Espera, esto... Esto ya es tierra firme, ¿no? No Tampoco Vale Ahora sí Esto, esto, esto Vale Tres Dos Uno Ya estamos Ahora sí, chicos Ya estamos en tierra, tío Solo, solo cuando despido autorice podemos estar aquí con la tío Solo cuando despido autorice Ya estamos aquí, gente, está saliendo todo el mundo Todo el mundo con las fotos Vamos para allá, tenemos que salir ¿Hola, me regalas una foto? Sí, claro Vamos para allá Ya sale troncos, le cae el cantito de ellos también Vamos para allá ¿Qué tal? Sí, claro Vamos a firmar esto, ¿no? ¿Y tanto? Ya estamos, chavales Ya estamos, chavales Guay, tío ¿Las has probado ya? Sí La llevo en el bolsillo, la llevo en el bolsillo Está buena Aguanta, que la abro Vamos a probarla Ahora Está buenísimo Yo quiero, yo quiero Muchas gracias Muy rico Vertical, vertical, vertical Vertical, un momento Vertical, vertical Sitio, sitio Perfecto Grande Grande Grande, gente grande Sí, claro ¿Estás grabando vlog? Sí, vlog Ah, pues ahí lo voy a ver Saludos a todos Gracias Chavales, absolutamente destrozados Sí Pero ya en las calles de México Chavales, miren, 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 miren Ya estamos Voy a soltar varios factos Y es que la gente de México es encantadora Pero la primera segurata que me ha pillado en el aeropuerto Ha hecho que tenga una mala impresión ¿Cómo me lo ha dicho todo tan mal, bro? Yo no lo he escuchado, pero te has puesto a grabar en una zona censura O sea, hemos salido del avión y me he puesto a grabar Eh, tú, borra el vídeo ahora mismo Bueno, así no me lo ha dicho, pero ya me entiendes Borra el vídeo ahora mismo Y pues me ha hecho encender la cámara, borrar Un estadístico Sí, esta parte la verdad que parece un poco un estadístico Es muy tope Es mucho verde, muy guay Es nuestra primera vez en México, chavales La zona de por sí está guapa Ya verás ahora cuando lleguemos a lo que es Ciudad de México De verdad, el aeropuerto nunca está en el centro La barba esta de tal Iván que lleva, tío Ya te gustaría tenerla Aunque no te quedaría tan bien Chavales, bienvenidos a nuestra habitación Ya estamos dentro, ya estamos instalados en el hotel Como siempre con Espy Y os vamos a hacer un pequeño house tour Bueno, room tour Perdón por el desorden, nos estamos instalando Y vamos a empezar por el baño, mirad que pedazo de ducha Muy bien, aquí estoy yo, súper guapo Y el letrete, el inodoro, el innombrable Entramos, y tenemos cama de matrimonio Si está desordenado, lo siento Para mí, y luego tenemos cama de matrimonio Para Espy, la maleta ahí encima La mesa, Espy aquí está súper fuerte Y nuestro querido acompañante Porque, no sé si se escucha, pero Está cayendo, está cayendo Chicos, un diluvio universal que no se ha pillado En la calle, hemos empezado a correr ¿Se nota la altura? ¿Se nota la altura o no se nota la altura? Yo no la he notado Ah, tío, se está haciendo el duro este pavo, tío Ah, hombre, que sí, que era broma Que estábamos tiesos del viaje Hemos corrido 200 metros y nos hemos hecho polvo Y nada, hasta aquí, chavales, el vlog del viaje Parte 1, el vuelo, la experiencia La instalación en el hotel Y ya estaría Ya os sacaré el gimnasio Que seguramente luego vaya al gimnasio un rato y tal Ya lo sacaremos en el siguiente vlog Por eso no os preocupéis Pero hasta aquí, para que lo podáis tener lo antes posible El vlog del día 1, el viaje Decidme si os ha gustado, comentad, dadle like Suscribíos, espi, ¿se tiene que suscribir la gente o no? Suscribiros, chavales, por favor Y seguirme en Instagram Bueno, suscribíos, chavales, por favor Apoyad el canal porque os quiero mucho Y tengo muchas ganas de que esto crezca juntos Tu y yo, ya lo sabes Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos, chau, 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 te quiero